Hola amigos de Takupress.p, hoy les tengo un vídeo lleno de sorpresas y grandes noticias y para empezar con las buenas nuevas, los amigos de Zen Market nos avisaron que van a sortear una mini Famicom por el 50 aniversario de la revista Shonen Jump de Japón y si quieren que esta edición limitada del NES sea suya, entonces no pierdan más tiempo y vayan corriendo al vlog de Zen Market, aquí les voy a dejar la dirección porque tienen un enlace donde van a poder sumar participaciones realizando al menos algunas de las acciones que las van a encontrar aquí, por aquí tienen la primera que es registrarse si no lo han hecho antes por supuesto, solamente le hacemos clic por acá y abrimos la ventana donde previamente ya se han logueado y pues lo único que tienen que hacer es navegar y buscar quizás algo que les interese, hay de todo un poco y entonces así se confirman mis 100 primeras participaciones, para conseguir más chances de ganar solamente sigo por ejemplo a Zen Market en Twitter, que ya lo sigo así que todo bien, puedo hacer un retweet por 200 participaciones más o quizás visitar el Instagram de Zen Market, hasta aquí ya tienen 10 formas de participar y si es que no les parece suficiente, por aquí tienen un código exclusivo para clientes que les va a dar casi 10 mil participaciones más, solamente tienen que hacer alguna compra hasta el 31 de octubre porque les va a llegar un correo electrónico con su código secreto para tener más oportunidades de ganar, el ganador se va a llamar este Famicom Mini de Nintendo del 50 aniversario de la Shonen Jump, pero también van a elegir dos ganadores más que van a recibir una caja de sorpresas con mucho ramen y con muchos dulces japoneses gracias a Zen Pop. El sorteo ya tiene un día de estar activo y tienen hasta el 31 de octubre. Y bueno, siguiendo con las buenas noticias, les conté que hace poquito compré la edición número 10 y la edición número 11 de la revista Nakayoshi de Japón, donde se publica el manga de Car Captor Sakura Clear Car y además ya tengo en mis manos la edición limitada del tomo 5 de Car Captor Sakura Clear Car de Clamp con el Nendoroid Petit de Sakura Kinomoto y esto me hace muy feliz porque yo pensaba que estaba agotado, pero gracias justamente a Zen Market lo pude conseguir. Así que en este video les tengo un unboxing de este último tomo publicado en Japón. El tomo 5 vino en dos ediciones, la primera que tiene el manga nada más y la segunda con este Nendoroid Petit que realmente es muy petit, es bien pequeñito. Vamos a abrirlo y van a encontrar que aquí está muy protegida la imagen de Sakura y si se dan cuenta, este dibujo coincide con la portada del tomo 5 del manga, por eso es que me parece tan increíble esta idea. En mi opinión todos los tomos deberían venir con su Nendoroid Petit porque realmente la ilustración suele ser de gran calidad. Como pueden ver los detalles son increíbles, los lacitos, los colores, hasta el bordado de la falda, todos los detallitos chiquitos también lo van a encontrar en el Nendoroid. Y las otras piezas que tenemos aquí son el gorrito y el báculo. El báculo está también muy bien realizado, está con una precisión bastante alta porque como pueden ver creo que los colores y la textura ayuda bastante y las dimensiones también son las más adecuadas porque lo van a colocar con la figura. De hecho los brazos de Sakura de este Nendoroid Petit se pueden mover, así que eso es perfecto también para ubicar mejor el báculo. En esta imagen vemos también que viene un soporte donde vamos a poder colocar la muñequita, así que los voy a sacar y tiene ya ven el símbolo de magia de Sakura de las Clear Card. Esto me gusta mucho sobre todo por la impresión, este fondo transparente con el sello de la magia de color dorado ha quedado muy lindo. Y aquí lo tienen y como ven el detalle del báculo, queda muy bien, tiene un pequeño plástico en el medio que asimula esta transparencia. Es muy muy similar a lo que tenemos en la portada del tomo 5, lo único que quizás podríamos observar así como un detallito son las partes de las medias, pero fuera de eso es simplemente una perfección. Por aquí le doy una vueltita para que vean por completo este pequeño Nendoroid. Es muy chiquitito como pueden ver, es menos de la mitad del tomo 5, entonces es bien pequeño. Las características del tomo 5 son muy similares a los anteriores, tenemos esta sobrecubierta, luego viene una gran portada que también está en el manga, tenemos los capítulos y yo quería este tomo especialmente porque tenemos el abrazo de Shaoran, tenemos los momentos más especiales. Si ustedes quieren un review completo del tomo 5 déjenlo por aquí en los comentarios y también tenemos la publicidad de otros mangas de Clamp como Tsubasa y Holic. La portada original de este tomo es la de Kero con un fondo rosado que está muy muy bonita y luego tenemos la promoción de la exhibición oficial de Cardcaptor Sakura Clear Card que se va a realizar hasta enero del próximo año en Japón. Y aquí como ven tenemos la edición 10 y 11 de la revista Nakayoshi, cada una viene con un regalito especial. Así que qué les parece si les pongo un reto, si llegamos a los 200 likes en este video, la próxima semana les juro que anuncio un sorteo de los regalitos que vienen con la revista Nakayoshi para que cualquiera de ustedes pueda ser el ganador, no importa el país donde provenga. Solamente para cerrar el video algunas noticias y una confesión de mi parte porque les había contado hace como un mes más o menos que les guardaba un secreto y bueno ya tengo la posibilidad de contarles de qué se trataba. Más o menos les había esponjado un poquito en un anterior video pero Kodansha me invitó a participar de la exhibición de Sakura que está en Japón actualmente. Desafortunadamente en estas fechas no puedo cambiar mi agenda pero ya saben que el próximo año en febrero, marzo yo ya estoy por allá, los pasajes los tengo listos. Lo único que tengo que hacer es alistar las maletas y comprar una nueva porque necesito algo gigante para poder llevarme toda la tienda. Así que no me puse triste porque igual tengo un pequeño espacio que agradezco mucho, mucho, mucho y es que con esta invitación me pudieron dar la oportunidad de compartir un mensaje de parte de la comunidad de América Latina y en general del extranjero sobre Car Captor Sakura Clear Car y bueno lo único que tenía yo eran palabras de agradecimiento de cómo es que Clamp, cómo es que todas las personas que están detrás de esta hermosa serie y de este hermoso manga pudieron enseñarme valores a través de una historia tan hermosa como es la de Sakura. Compartí el mensaje en inglés y ellos lo tradujeron al chino y al japonés y también enviaron algunas invitaciones y como yo no puedo ir, mi amigo Miguel que también es súper fan de Kodansha se ofreció voluntariamente a acudir en mi representación y a disfrutar al máximo esta exposición que está soñada realmente, es un paraíso Car Captor para cualquier fanático de la serie y avísenme y les preparo un vídeo especial que sea algo así como un recorrido virtual por esta increíble exhibición que está disponible hasta el próximo año en Japón. Igual recuerden que la exposición de Sakura tiene una cuenta oficial en Twitter que pueden seguir. Y ahora sí para cerrar este vídeo les avisé por redes sociales que esta mañana Cristina Hernández publicó el tráiler oficial de dos minutos, dos minutazos con las voces originales de Car Captor Sakura Clear Car y también podemos escuchar por primera vez la voz de Memo Aponte como el nuevo Shaoran, esta vez sin los gritos de emoción que tenían los amigos que estuvieron en el Sofa 2018 así que así que escúchenlo una y otra vez porque si es realidad amigos Car Captor Sakura está de vuelta en acción y vamos a tener doblaje para el 2019 y la exposición de Sakura en Japón que termina también en enero del 2019. Me late, me late que vamos a tener novedades también sobre una nueva temporada, crucen los dedos, es un sueño que puede volverse realidad y no se olviden de seguir las redes sociales de Cristina, de Memo y de todos los participantes en el doblaje así como las cuentas oficiales de Otaco Press por supuesto. Nos vemos en unos días para un siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.